Estaba pensando que por ahí, bueno, el Saturno en Pisces va como a también ayudar a estas caídas de máscaras, ¿no? A salir de la ilusión. Sobre todo hace caer mucho el modelo victimista. Entonces, Saturno en Pisces le pasa la factura a todo aquel que vive de echarle la culpa a los demás y sus problemas. Y yo insisto siempre, digo, acepto perfectamente que los demás en su mala leche se han puteado. Seguro, porque lo hacen a todo el mundo. A todo el mundo nos putean y nos fastidian los demás. Pero, coño, haz algo con ello. No te quedes solo en la queja y en el lamento, porque fastidiarnos nos fastidian a todos. Y ayudarnos también nos ayudan a todos. Todos recibimos un nivel de ayuda y de oposición bastante parecido. La cuestión es que hacemos con ellos. Y cuando uno analiza y examina la mentalidad de muchas personas instaladas en la queja y, por lo tanto, viendo sus resultados, y de gentes con mentalidades ganadoras y ver los resultados, te das cuenta que la mentalidad es fundamental para el éxito o para el fracaso. Sí. Sí, me venía a la mente como también la oposición que le hace a Virgo, ¿no? Como también esta cosa de dejar de quejarse, de estar como, o sea, de contribuir a la sociedad de alguna manera. Ser funcional. Lo que hace un poco esta polaridad Virgo-Pistis, cuando está disociada esos dos signos que deberían trabajar en equipo, es desde el lado Pistis, tolerar y aceptar lo que no puedes controlar y desde el lado Virgo, operar y trabajar sobre lo que sí que puedes controlar. Entonces, la víctima se queja de lo que no puede controlar, cosa que hasta cierto punto tiene cierto sentido, pero no controlar lo que sí que puede controlar. O sea, lo que sí que está a su alcance, lo que sí que puede hacer, ahí te pone todo tipo de excusas para no hacer nada. Y claro, la actitud de víctima lo que hace es que pretende que la parte funcional la haga otro, pero que encima la haga a mi manera, no que la haga, no, no, como él quiere, no. Que lo haga otro y luego yo me coloco después del otro. Si no, vale. Quieres que no te asuma la carga de responsabilidad y luego tú puedes decir, oye, pues me ha gustado o no me ha gustado, lo he hecho fatal. Pero si esto es un trabajo. Sí, me viene como la energía plutoniana también, ¿no? Como la víctima y el victimario, como que el que es un pobrecito, el que se hace el pobrecito, esconde cosas medio... Como que hay que... Yo no sé, ya aprendí como a no creerme esos discursos de pobrecito, porque es una distorsión. Todos somos seres poderosos y pensamos al revés, es una distorsión. Exacto. Estoy absolutamente de acuerdo. Solo momentáneamente, puntualmente, cuando uno está en un proceso terapéutico, puede aceptar ese rol víctima, esa conexión momentánea con la luna, precisamente para desahogarse, para que nuestra parte vulnerable se exprese y solo como un registro terapéutico momentáneo para poder hacer una limpieza, para poder hacer una purga. Porque hay partes en otros que son víctimas, que son vulnerables y que se sienten así. Lo que pasa es que no puede ser que toda la estructura esté armada bajo ese principio, bajo esa parte sensible y que todo se construya a partir de allí. Eso es lo que no podemos comprar, no podemos partir de la base de que un ser humano es débil. Digo, no, el ser humano no puede ser débil. Es igual si es una ancianita o si es un anciano o es un niño. El niño, en todo caso, es inexperto, pero no es débil. Puede ser débil físicamente y se le ayuda, se le tutela, se le protege, pero no es tan débil como puede parecer. Y el adolescente tampoco y la persona mayor tampoco. Todos tenemos suficientes fuerzas y recursos para espabilarlo. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho. Incluso a mí la sobreprotección del niño, cuando se exagera y se le quiere proteger al niño, digo, todos debemos ser niños y aquí estamos. Y de niños a todos nos han pasado cosas sórdidas, cosas difíciles, cosas complicadas, cosas potencialmente traumáticas. Todos tenemos algún evento o varios que pueden ser traumáticos. Desde luego ir al colegio es un evento traumático para todos. Es una esclavitud forzada de muchas horas teniendo que estar aceptando las consignas de unos adultos que han tutelado completamente nuestra existencia, que no nos dejaban jugar y que encima nos abroncaban si nos distraíamos en algo que nos interesaba. O sea, todos tenemos unas experiencias traumáticas comunes de base. Entonces, no acepto el discurso víctima. Como niños nos espabilamos. Joder, somos fuertes, somos poderosos, somos inteligentes. No somos tan débiles. A los boxeadores les parten la cara 50.000 veces y ahí están. Y aguantan. Podemos soportar muchos golpes. No tenemos por qué caer en esa actitud de que es que he recibido muchos golpes de la vida. Y ¿quién no? Ese no es motivo para hundirse y quedarse en el barro lacrimojeando, como se llame la palabra. Sí, hemos comido basura durante años y estamos acá vivos. Exacto. Así que ese discurso de víctima y de... Como de... Una chica decía como pobretear, ¿no? Como hacer de pobrecito al otro. Como que no hay que pobretear a nadie. Y porque también es... Lo proyectamos en el otro, ¿no? Si yo digo, ¡ay, pobrecito! Me quito poder a mí también. Que es como Pisces en sombra, eso. Sí, es victimizar al otro. De hecho, es de evaluarle al otro también. Y también... Bueno, a ti mismo más bien te colocas como por encima. Y bueno, que momentáneamente estás en un rol de servicio, pues sí, puedes crear un poco esa polaridad, pero es algo momentáneo, algo puntual y funcional. Lo mismo que si voy a conducir una moto y no se conduce una moto, pues asumo que el otro, el instructor, sabe más que yo. Entonces, momentánea y puntualmente y funcionalmente me coloco en una posición subordinada, pero no porque yo sea menos individuo, pero estoy frente a alguien que sabe más de una cuestión en concreto. Pero ya está, no respecto a la vida en general, no por un sistema, no como algo que no se puede cambiar, como una posición están las víctimas, están los verdugos. Todos estamos en ambas posiciones y podemos ir basculando y cambiando. Entonces, el juego de la vida consiste en ser capaz de mutar en roles, de ser capaz de jugar de uno y al otro dentro de toda la paleta de herramientas que tenemos, que es lo que constituye realmente el crecimiento personal. Las personas, decimos que crecemos espiritual y energéticamente y en crecimiento personal cuando tenemos más herramientas, cuando tenemos más recursos para manejar una situación. ¿Qué es lo que nos falta de pequeños? Recursos, conocimientos, y eso es lo que vamos ganando con la experiencia y con la edad, en el mejor de los sentidos. Hay gente que en lugar de ganar recursos, lo que gana son traumas. Entonces, cuando detecto algo, oye, para ti no es, por aquí tampoco, y al final tienes un discurso lineal y monolítico porque tienes tantas líneas rojas que ya no puedes avanzar por ninguna dirección. Eso es lo que suele pasar a una persona común y corriente, especialmente cuando eres más mayor. Lejos de ser un sabio o un virtudoso, lo que encontramos es una persona politraumatizada que lo que hace es cerrarse frente a las experiencias y conocimientos nuevos. Sí, justo el otro día veía, estaba como haciendo la fila en un lugar y veía como el cartelito de la silla reservada para la gente grande y pensaba cómo la Matrix está diseñada para programarnos en que a tal edad ya somos unos indefensos y es también por toda la basura que venimos consumiendo durante años a todo nivel, audiovisual, alimenticia. Bueno, el bulo bus que te comentaba antes, el autobús o los fact-checkers, sobre todo, como decíamos, está diseñado para las personas mayores. Como decías que a las personas mayores les puedes engañar muy fácilmente. Digo, es que una persona mayor debería estar muchísimo más entrenada que una persona joven para detectar los engaños. O sea, ¿será que no iban toda su vida tratando de engañarles? ¿Por qué tenemos que asumir que una persona de más de 65 años ya está medio tonta y medio demente? Claro que hay muchos que lo están, pero sobre todo es por la medicación. No porque hayan perdido el juicio y el discernimiento. Entonces, la causa real de esas demencias tan extremas y tan exageradas y tan comunes son por fármacos. No es porque al hacernos mayor ya nos volvamos gilipollas de base y de repente nos volvemos como unos niños pequeños que no nos enteramos de nada. Precisamente, una persona mayor que está lúcida, que se mantiene lúcida, tiene que ser muchísimo más avispada, más sensata, más inteligente para detectar engaños que una persona joven que tiene menos experiencia. Eso sería lo lógico. ¿Cómo puede ser que pase al revés? Ahí hay una distorsión y como tú dices, también hay una programación para pensar, ¡Uy, pobrecito, el abuelito que lo engaña! ¿Por qué deberías engañar al abuelito? El abuelito debería ser muchísimo más sabio y más inteligente que tú si hubiera aprovechado bien su vida en lugar de hacer una especie de actitud regresiva donde padece de repente un bebé que no se entera de nada. Bueno, yo he escuchado decir que me parece que es del marco teórico del psicoanálisis que a cierta edad actúan como niños y eso debe ser una de las metidas de mano para justificar sus antilugios. Estoy absolutamente convencido. No digo yo que insisto que con la farmacología se puede crear ese estado de atrofiamiento mental y también con los politraumas. Pero realmente he conocido a muchas personas mayores que están con un nivel de lucidez extremo con ochenta y tantos, con noventa y tantos sin ningún tipo de problema. Puedes ver a un Alejandro Jodorowsky a día de hoy escribiendo tweets a diarios con un nivel de lucidez espectacular y tiene más de 90 años. O sea que no me fastidie. Se puede estar perfectamente lucio tengas la edad que tengas. O sea no puedo comprar para nada el cuento de que el abuelito ya es demente y a partir de los 75 ya tienes que ser una especie de retrasado. No tiene por qué ser así. Por eso me gusta mucho pensar que cualquiera puede llegar y alcanzar un estado de lucidez con independencia absoluta de su edad. Y de hecho cuanto más edad más juicio y más criterio. Eso sería lo lógico y deseable. Y más bellos y más relucientes y más todo. Eso desde luego. Quizá conseguir que la piel se mantenga joven va a ser más difícil aunque en algo nos tiene que ayudar el transhumanismo. A lo mejor inventan algo. Bueno las camas esas Madve o no sé qué como algo así que nos vuelva bellos Venusinos. Algo seguro que inventarán porque esa es la única parte donde realmente parece más difícil de tener el deterioro natural que se produce en la biología. Pero bueno ya supongo que inventarán algo. Y si no la máscara de Joe Biden pues algo le pondrá alguna cosa de estas. Seguro que tienen también para todo para el resto del cuerpo. Sí, ahora habrá vías lícitas de mantener la juventud más allá de las que ya nos imaginamos. Exacto, sí. Que no implique la ingesa de ningún tipo de sustancia extraída de cuerpos humanos. menos.